Música Con los pies helados y la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Le cegó los ojos una luz descarga En aquella noche de la navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido lo envía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba A toda la gente de Grupo Alegría Por también ser cioneros de la música tropical de Santa Fe Vaya Este pequeño pero sentido homenaje Gracias Cumbia Cumbia Ante Dios ninguno Llegaremos limpios Ni de la conciencia Ni del corazón El que no proteja a cualquier chiquillo Debe ser borrado sin contemplación Hoy se mueren muchos Que vivir podrían Sin tomar en carta de su salvación Y quizás alguno pueda ser un día Salvador del mundo y de su dolor En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido lo envía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba Para el amigo Chelo Rojas Por formar parte de esta movida tropical Que Dios te bendiga, amigo Gracias A la gente de Grupo Rey Y a Marcelo Olivera Gracias Por este tributo A la música de Santa Fe Y gracias Por formar parte de ella Una plegaria al viento Rezo en tu nombre Un sollozo de luz En tus ojos vi Me entregaste tu amor En el verano Y hoy encuentro la dicha Solo por ti Un momento bastó Para que encendieras El fuego que alimenta Mi corazón Como la flor que alegra La primavera Así llegaste tú A compartir mi amor Veo crecer la noche Y en el silencio De tus pasos al llegar Y se marchita En el tiempo del ayer Y viendo de llanto Nuestros días Luna De amor De amor Y en el silencio Y en el silencio Siento la dicha De tu amor Al despertar Y en el silencio Y en el silencio Y en el silencio Y en el silencio Jorge Garay Jorge Garay El número uno De la movida tropical Esperando el momento De tu sonrisa Fiel como peregrino Fiel como peregrino Frente al altar Fiel como peregrino Imagina en mis sueños Tener tus manos Y encontrarte de pronto Queriendo amar Un momento bastó Para que encendieras El fuego que alimenta Mi corazón Como la flor Que alegra La primavera Así llegaste Tú a compartir Mi amor Veo Crecer La noche Y en el silencio De tus pasos Al llegar Y se Marchita En el tiempo Del ayer Y viendo de llanto Nuestros días Luna Luna De amor Silvestre Siento la dicha De tu amor Al despertar Y en La res Solana De tu andar Llega de esperanza Un nuevo día De amor Másame Si no quieres Estar conmigo En homenaje Mátame Mátame Será mejor Que cualquier Castigo Mátame Si no quieres Estar conmigo Y mátame Si no te sirvo Ni como Amante Ni como Amigo Ni como Nada Más Ya solo Te quiero Preguntar ¿Qué pasa Contigo? Dime 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 Si estás Enamorada Como Yo de ti Porque siento Que no hay Más Nada ¿Qué quieres De mi? Y se te Nota La mirada Porque Este amor Que siento Es de verdad Mátame Si no quieres Estar conmigo Nuestro eterno Agradecimiento A este grande De la música tropical En nombre De todos los argentinos Que recordamos Por siempre Al número uno A Leo Matioli Gracias Pastor Quiero yo saber Ahí donde está el amor Que ya no se ve Las parejas Caminando bajo el sol Desapareció Ese parque En que Los adolescentes Se ocultaban Para jugar al amor Y ya No se ven Esas niñas Que al salir De la escuela Dibujaban corazones En la esquina Todos Interés A ninguna Le importa Que le regalen Un clavel O un poema Muerto Con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Y el acordeón En Dani Pérez Jundia He aprendido de todo Por lo que pasé Me he caído mil veces Me levanté Aprendí a valorar A las personas Que Están viviendo Amarlas Cuando ya no estén Y he tenido En mis manos Las mujeres Que Casi siempre En mi cama He querido Que estén Y he probado De muchas Su boca De miel Y de tantas Que tuve Estoy solo otra vez Y me mata Esta soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener Que pensar En aquellas Que amé Porque sé que jamás A mí Volverán Y los recuerdos Llegarán a la mente De todos los argentinos De todos Aquilos que recuerdan Al número uno Al más grande A Leo Mattioli Gracias Los años han pasado Si ya ves Yo sigo siendo el mismo Te pido No lo intentes Otra vez Ya no puedo cambiar No puedo yo aferrarme A tu querer Cayendo en un abismo Pues la noche me llama Con tu voz Y tengo que marchar Sabes lo que siente el corazón Si escucho una guitarra Y ya que es imposible para ti Doblegarme a tu amor Como llegaste Márchate de mí Yo seguiré el camino Que el destino ha trazado Bohemio y trovador Que mala suerte Que mala suerte Enamorarse de un músico Esos que viven soñando Con otro mundo Que mala suerte Enamorarse de un músico Esos que viven soñando Con otro mundo Por quien fueron primeros sembradores de alegrías Y con bellas Y con bellas melodías Y con bellas melodías abrieron tantos senderos Con lunas y con luceros fueron alumbrando el canto Hoy con pastor de los santos y el rey Miguel Figueroa le dedican esas glorias un tributo a los pioneros Los sueños han pasado si ya ves Yo sigo siendo el mismo Te pido no lo intentes otra vez Ya no puedo cambiar No puedo yo aferrarme a tu querer Cayendo en un abismo Pues la noche me llama con su voz Y tengo que marchar No sabes lo que siente el corazón Si escucho una guitarra Ya que es imposible para ti Doblegarme a tu amor Como llegaste Márchate de mi Yo seguiré el camino El destino atrasado Bohemio y trovador Que mala suerte Enamorarse de un músico Esos que viven soñando Con otro mundo Que mala suerte Enamorarse de un músico Esos que viven soñando Con otro mundo A ver es acordeón maestro Miguel Figueroa El rey del chamamé Yo vengo de ese norte forestal De un mundo quebrachero y animal Yo vengo de esos montes Yo vengo de esos montes Que ocultan horizontes Y habitan el Guasuncho y la Torcás Yo soy de aquella tierra Agrieta y maderera De Puma, Viento, Norte y Yarará Yo vengo de ese norte de Cascabel, Charata y Aguará Yo vengo de esos pagos De fuego en los veranos Como un infierno en medio del Gredal Yo soy del reino altivo Yo soy del reino altivo Valiente y sensitivo De Hacheros, de Piolada y de Jornal Sin nombre a Vera, nombre a Espín Santa Felicia y Calchaquí A Malabrigo, Margarita y a Porstín Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Porque en sus montes se quedó mi corazón Yo vengo de ese mundo del carbón Donde el honor descansa en el facón Del monte enmarañado Sensual y enamorado Yo vengo con mi canto y mi emoción Dulzor de mi quichices A miel de camachuices Les traigo en esta rústica canción Sin nombre a Vera, nombre a Espín Santa Felicia y Calchaquí A Malabrigo, Margarita y a Porstín Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Porque en sus montes se quedó mi corazón Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Porque en sus montes se quedó mi corazón Mi afín Margarita y al norte en mi canción ¡Vamos al norte en mi canción! Yo andaba con el alma a flor de grito Con el duende que da el tinto En noches llamame cero Y estaba por meterme a guitarrero Cuando vi tus ojos negros Que brillaban para mí A Santo Tomé, añoraré cuando me vaya Allí el calor de la amistad anda a sus anchas A Santo Tomé, quiero volver para estar juntos otra vez Santo Tomé, añoraré en ti toda mi fe A Miguel Sigueroa, el rey del chamamé Por compartir este tributo a los pioneros Un abrazo de parte de Pastor de los Santos Gracias hermano La islita que nos vio las manos juntas Cuando el sol caía de punta sobre las piedras del río Y el Uruguay celoso nos miraba Con siluetas de mojallas para vernos sonreír A Santo Tomé, añoraré cuando me vaya Allí el calor de la amistad anda a sus anchas A Santo Tomé, quiero volver para estar juntos otra vez Santo Tomé, añoraré cuando me vaya A Santo Tomé, añoraré cuando me vaya Si hiciera un resumen de mi vida Me encontraría solamente amor por vos Hoy solo quedan recuerdos de esos días En que felices vivíamos los dos Cuanto añoro aquellos años a tu lado Si pudiera volvería el tiempo atrás De tus labios y tus ojos no me olvido Cuando decías no te alejes nunca más Quiero amarte más Con todo el corazón Poder gozar tu amor Temblando de emoción Sentir tu adoración Por eso quiero yo Cantarte esta canción Quiero amarte más Con todo el corazón Poder gozar tu amor Temblando de emoción Sentir tu adoración Por eso quiero yo Cantarte esta canción Si hiciera un resumen de mi vida Encontraría solamente amor por vos Hoy solo quedan recuerdos de esos días En que felices En que felices Vivíamos los dos Que tristeza vivir este tormento Sin tu amor mi corazón no ha de latir Sos el aire que da vida a mis sentidos Ya no puedo seguir sufriendo así Me adviento en haberte abandonado Hoy solo triste Vivo pensando en vos Y lamento no haberme dado cuenta Que entre nosotros Nunca murió el amor Quiero amarte más Quiero amarte más Con todo el corazón Poder gozar tu amor Temblando de emoción Sentir tu adoración Por eso quiero yo Cantarte esta canción Cantarte esta canción Cantarte esta canción Cantarte esta canción A la gente de los palmeras Por tantos años de música Por tantos referentes de la molla tropical Santa Vecina Gracias Ojitos negros Siempre descalza Ahí va clarito Con sus hermanos Golpea la puerta De los que tienen Y de su mano Como esperando La esperanza Se vuelve el sueño Y en ese sueño de pan Su risa despertará Cansada vuelve Pobre clarito Hasta su casa En su almohada de trapo Sueña con muñecas Y juegos que no conoció Está muerta de frío Y en todo su abrigo Un tapado marrón Se despierta con hambre Le pide a su madre Tan solo un pedazo de pan No vuelve Le responde Y sin saber Donde se va de su hogar Hay tantos niños Que viven solos Como clarito Sobre la escarcha Un campo frío Caminante La vio a clarito Acurrucada Como dormida La vio sonriente Se fue tranquilo Pero no sabe Que ya se ha ido Y que en los brazos de Dios Su sueño eterno será Miró clarito Y nadie sabe Cuanto ha sufrido No se puede entender La tremenda injusticia Ver niños sufriendo de amor Yo reclamo tu mano Respóndeme hermano Si es que me escuchas Si eres padre me entiendes Si madre tú eres Yo sé que lloras de verdad Desgárrate la carne Más no te des cuenta Que es hora de dar Hay tantos niños Que te precisan Como clarito En su almohada de trapo Sueña con muñecas Y juegos que no conoció Está muerta de frío Y en todo tu abrigo Un tapado marrón Se despiertan con hambre Le pide a su madre Tan solo un pedazo de pan Un golpe le responde Y sin saber Donde se va de su hogar Hay tantos niños Que mueren solos Como clarito A todos los músicos Que forman parte De este proyecto Este tributo a los pianeros De la música de Santa Fe Un abrazo musical Y un simple gracias De corazón Que Dios los bendiga Gracias por todo ¡Cumbia! Yo te amaba como el viento A la paloma Y ese amor Tú lo pagaste con engaño Yo te daba cada día Una esperanza Y tú en cambio Cada noche Un desengaño Y en el lágrima Mis ojos destrozados Y la piel sobre los años Se ha secado Y tu boca está pintada Porque guarda La mentira de los besos Que me has dado Y tu boca está pintada Porque guarda La mentira de los besos Que me has dado Corazón Corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor Voy vagando por las calles solitarios Con mi amor solo tratando de encontrarte Pero quien podrá borrarte de mi mente Porque al fin si fuiste mala supe amarte Tienes lágrimas mis ojos destrozados Y la piel sobre los paños se ha secado Y tu boca está pintada porque guardas La mentira de los besos que me has dado Y tu boca está pintada porque guardas La mentira de los besos que me has dado Corazón, corazón, corazón de piedra Corazón, corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón No te olvides que hay amor Corazón de piedra, corazón Corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón No te olvides que hay amor La 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 Música Qué triste Navidad, Dios mío ¿Qué le diré a mis niños esta noche? Que ya no habrá regalos ni un juguete Para calmar el llanto de sus ojos Qué triste Navidad, Dios mío Mi mesa está vacía y me imagino Que el 24 es fiesta de los ricos Que igual todos los años sufre el pobre Los niños no conocen diferencias sociales No saben que hay ladrones bien vestidos Que al pueblo le han robado la sonrisa Y sembraron el llanto entre los niños Justicia por favor, padre te pido Que la balanza igual es su destino Que Papá Noel se acuerde el año entrante Que en mi barrio lo esperan niños Que triste Navidad, Dios mío Que le diré a mis niños esta noche Que ya no habrá regalos ni un juguete Para calmar el llanto de sus ojos Que triste Navidad, Dios mío Mi mesa está vacía y me imagino Que el 24 es fiesta de los ricos Que igual todos los niños Que igual todos los años sufre el pobre Los niños no conocen Los niños no conocen diferencias sociales No saben que hay ladrones bien vestidos Que al pueblo le robaron la sonrisa Y sembraron el llanto entre los niños Justicia por favor, padre te pido Que la balanza igual es su destino Que Papá Noel se acuerde el año entrante Que en mi barrio lo esperan niños Para el amigo Kuki Mariani Para todos los amigos de Paraná, gracias Vaya que saludo musical Raúl Pastor, allá en Perú ¡Cumbia! Donde están mis amigos que no los veo Donde están porque no vienen Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, tanto vales Nada tienes, tanto vales Todo es interés Amigo Carlitos Muñoz Donde están mis amigos que no los veo Donde están porque no vienen Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme 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 Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vales Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Amigos, Néstor Valls Allá en Concordia Amigos, mi amigo Jorge Lasso ¡Ey! ¡Cumbia! 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 En el día de hoy He dejado de quererte No recuerdo haber sufrido El delirio de perderte Camino por ahí Sin pensarte Al encontrarte No me importa recordarte ¿Qué más da si tú no estás? No niego que sufrí mucho por ti El sol también salió hoy para mí Vivo entre las luces De este nuevo amor ¡Esta학 no tecalledera! ¡Cumbia! No me importa Yo sé que al escuchar esta canción llorarás al recordarle Yo fui quien te enseñó a ser mujer, yo te di el primer beso Aunque ya no estás conmigo, sé que tú no me olvidarás Primer amor, quien nos tuvo en la vida Primer amor, pasa el tiempo y no se olvida Qué locura he cometido, si a tus padres no me quieren Si el amarte es un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos De tus manos, de tus ojos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mis sentimientos En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento, yo sé que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Y libertad Mi amor fue el cielo para ti Eran tus sueños por cumplir En tu inocencia juvenil Virgen mujer Yo profané tu desnudez Y con mis besos navegué En el calor y timidez Hasta tu piel Colme de vida tus entrañas Y gozaste llena de placer Sé que tú ya no podrás olvidar mis besos Y tu loco corazón Que de mi amor fue preso Yo fui tu ilusión ayer Y ahora soy recuerdo Yo fui tu ilusión ayer Y ahora soy recuerdo Mujer y amiga Tantos años compartidos de alegrías Todo esto tristemente Todo esto tristemente se termina Este adiós es la cruz de mi agonía Yo te amaba Como nunca quise a nadie en esta vida Los caprichos de tu mente chiquilina Te llevaron al final que no querías No me comprendiste amor Y me diste a elegir No sé qué será de mí Si ya no te tengo aquí Una puerta que se abre Y los amarillos de mi cuarto Menos amarillos que la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi huerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Ya no es igual El perfume de la flor Como antes parecía Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Será mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Dime amor si has regresado A pedir por nuestro amor Si no nuestro ha terminado Hoy te canto mi canción No, 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 no Sabes que yo encontré Detrás de una caricia Un mundo que es Amor como una estrella En todo el cielo Amor con mares De negros cabellos Que envuelven de caricias Con los vientos Y no se puede entrar Con los recuerdos Enamorado estoy a ti De una canción De un caminar De algún perdón Y cuando llueve Enamorado estoy así Porque del cielo es bendición Enamorado estoy así De tu mirar De la razón de mi existir Y cuando llueve Enamorado estoy así Porque te quiero más y más Tu pelo en la noche Mi refugio es Tus ojos luceros Del atardecer Y tu boca fresca En donde he cansado En donde he cansado Apago mi ser Si a veces me notas Un poquito triste O te hago algún daño Sin saber por qué Comprende que dentro Llevo un niño triste Que teme perderte Y no sé por qué Y no sé por qué Al verte sola Caminando Por mi hogar Tus ojos tristes Tu ternura angelical Me da pensar Que tal vez Dios se equivocó Sos demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me da pensar Me da pensar Que tal vez Dios se equivocó Sos demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Música 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 Pidan canciones Amigos míos Y aquí me pongo a beber Para cantar No me interrumpan Porque sobran motivos Y aun sobre el alba Quizás me escucharan A ver si la gilada Cuando cante Aprendan de un hombre Vago y canto La, 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 la Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no los busques más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El suelo no es la tumba, es para seguir La envidia se alimenta mirando el sufrir Negar la lucha firme es también morir La, 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 ira, la La, 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 ira, la Música La casa se ha puesto triste No hay flores en tu jardín No sé No sé No sé Cómo haré para olvidarte No sé Si todo Me recuerda a ti Suave Suave Perfume de tu piel Se quedó Impregnado aquí en mi lecho No sé No sé Cómo haré para olvidarte Que si todo Me recuerda a ti Música 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 Música